¿Weneth Paltrow muy de confiancita con un desconocido, a tal punto de acariciarle la entrepierna y en televisión internacional? Tan no puedo creerlo como suena. ¿Pero por qué lo hizo y dónde fue que este momento OMG fue transmitido? Te mostramos el clip como evidencia, hoy en ¿Quién hizo qué? Ahora llamada la mujer más bella del mundo, Wyneth Paltrow definitivamente no es la más discreta. La rubia asistió al talk show británico de Graham Norton y salió de él con más que una goodie bag. ¡Oh my! Todo empezó cuando uno de los invitados del programa le pidió que tocara sus rodillas para demostrar que una de ellas estaba mucho más arriba de la otra. Así. Pero ahí no se detuvo el cateo. Porque las rodillas no es lo único que el hombre aseguró no tener parejo, Wyneth se tuvo que cerciorar que no estuviera diciendo mentiras. Y lo hizo con las manos sobre su pantalón. Muy hasta no tocar, no creer. Por cierto, en una reciente entrevista, Wyneth P publicó que su pequeño Moses ya piensa en su futuro y lo hace con su tío Jay-Z en mente. Mi hijo es increíble haciendo hip-hop. El otro día me preguntó que cómo podía hacerle para ser más como su tío Jay y le contesté que tendría que pensarlo. Ya saben lo que dicen. La manzana no cae lejos del árbol de Beyoncé. Y hablando de Beyoncé, la alguna vez Sasha Fierce estrenó su nuevo video y este es uno en campaña con la marca de ropa H&M. El clip para la canción Standing on the Sun tiene a la mamá de Blue Ivy revolcándose en la arena y jugando con las olas del mar en los llamativos trajes de baño de la colección Swimmer de la marca, por supuesto. Muy cuando calienta el sol. Solo vean... A todo esto, Standing on the Sun no es la primera canción del próximo disco de Beyoncé que el artista ha usado para promocionar una marca. Este mismo mes, su track Grown Woman fue parte de un anuncio para Pepsi. Beyoncé no le pierde. ¿Alex Pettyfer ganó la batalla por el papel de Christian Grey? No oficialmente, pero sí para el director Gus Van Sant. El galán de Magic Mike fue elegido como el muso del realizador y lo hizo luego de que Van Sant decidiera grabar una escena del famoso Fifty Shades of Grey como parte de una estrategia para ganar el puesto de director de la película. Hablando de tomar al toro por los cuernos. De acuerdo a una fuente en los estudios Universal, la escena que el Bad Boy de Hollywood grabó en el saco y corbata de Christian Grey fue aquella en la que Anastasia Steele pierde la virginidad en las sábanas del magnate. ¡Steamy! Y esta no sería la primera participación de Pettyfer en el año en una cinta con poca ropa. El rubio también está enlistado para aparecer en el remake del film que postuló a Brooke Shields como sex symbol, Endless Love. Y con este baño de agua caliente nos despedimos. Esto fue ¿Quién hizo qué? Nos damos clic la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.